Bueno, buenos días a todos los medios presentes. No queríamos dejar de hacer un anuncio oficial y presentar la nueva sección de la página de la Municipalidad de Salto, que se llama Compras Transparente. Para nosotros tiene un valor importante esta nueva sección, ya que va a profesionalizar la gestión y le va a dar a la misma gestión, a través de la comunicación, un valor diferente que, al fin y al cabo, es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que brindanle un servicio nuevo al vecino, que es el derecho a la información, a través de esta página, de esta nueva sección, que lo van a observar en el PowerPoint, que después se la vamos a pasar a los medios para que lo puedan poner en sus páginas de Internet. Van a estar publicadas todas las obras públicas que el municipio vaya haciendo. Obras públicas con fondos nacionales, provinciales y municipales. Es importante aclarar algunas cosas. Ahí vemos un artículo, un ejemplo de cómo va a ser esta página. Eso es el cerramiento tinglado de la Escuela Primaria de Arroyo Dulce. Va a mostrar el monto de la obra, la empresa que lo está ejecutando, el tiempo de ejecución, el porcentaje de ejecución, si está en un 80, un 90% o si está finalizado. Y esto va a tener una actualización en la página de la Municipalidad de Salto que se va a hacer una vez por semana. Todos los jueves van a ser actualizados, así cada uno de los vecinos puede visualizar e estar informado de lo que va haciendo el municipio y a dónde van apuntados los recursos municipales, nacionales y provinciales. La página va a estar subida a la red a partir de jueves a las 0 horas. Así que bueno, no queríamos dejar de anunciarlo a esto. La nueva ciudad se llama Salto Transparente. No sé quiénes... Claro, va a haber un banner de acceso a la página de la Moneda... ...con un banner de acceso especial. Bueno, recórrala que para nosotros era importante y no quería dejar de anunciarla y si alguno quiere hacer una pregunta, a disposición. ¿Cuáles serían las primeras obras que van a estar? Van a estar todas. Absolutamente todas las obras. Algunas que ya están terminadas y algunas que están en ejecución. Por ejemplo, las 34 viviendas que recién se está empezando, ¿verdad? Y se está haciendo el movimiento de suelo y demás, que van a ver a la empresa trabajando, va a estar publicada. Pero también, la primer parte del asfalto que se empezó en polígono, ¿el día? El día miércoles de la semana pasada. Va a estar y va a estar el porcentaje en ejecución. Si van 3 cuadras y son 10 cuadras, va a estar un 30% de la obra. Y por supuesto, va a estar con el monto destinado a esa obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!